Les ha llegado este florero de la mandagora, así todo doradito esto, que tienes por aquí para echar el agua y la idea es que le pongas pues tres florecillas, por ejemplo, una, dos y tres y así pues mira, puedes cambiarle el pelo que gracioso, ya puedes llenarlo bien de agua, dejar el tallo bien largo oh, ahora me he aburrido de este pelo, le vamos a poner otro ¿eh? ¿qué tal? ¿no? ¡qué cara! oh, todo ahora, vamos a ponérselo todo ¿cómo lo ves? estos son flores del campo, pero bueno, si pones otras flores, igual, mejor a mí me gustan mucho las florecidas del campo, tengo que decir, ¿eh? ¡qué guay!